Es extraño, es algo que obviamente jamás pensé que me pasaría a mí, creí estar maldito, estuve seguro de que nadie me amaría de esta manera y aquí estuve. Ella está a mi lado, durmiendo, respirando tan cerca de mí, que puedo sentir como su cuerpo se mueve al compás de su respiración. La amo, es mi vida entera, es mi todo, estoy con ella a pesar de todo y de todo, es increíble. Aún teniéndola aquí me pregunto si no estoy soñando, es una chica tan perfecta, tan linda, divertida, es muy particular, tiene un sentido del humor hermoso. Y es un poco torpida y descuidada, pero eso es lo que se ve peculiarmente tan lindo en ella, escucharla. Escucharla es como la magia, cada sonido que sale de su boca, que emite en sus cuerdas vocales, entre sus hermosos labios me hace estremecer por dentro. No puedo dejarla, no puedo dejar de sonreír, me tomó algo de tiempo, pero estoy a su lado, en un viaje que jamás pensé que podría realizar. La conocí hace dos años, estábamos en noviembre, el mes de mi cumpleaños, logré reunir algo de dinero suficiente para los pasajes de avión y un poco más de los gastos. Ella me está operando, así que prácticamente estamos juntos de día y de noche, no quisiera dormir, es como desperdiciar el tiempo. Pero cuando vemos películas y se queda dormida entre mis brazos, ver su rostro mientras se duerme es tan placentero como ver sonreír. Hoy me ha dicho que estos días han sido geniales para ella, decidí no dejar que este día hiciera nada. Le pedí que se metiera a la cama y nos pusimos nuestra película favorita, preparé la cena, nos acomodamos y nos dispusimos a verla. Durante la película me preguntó que si la quería y le dije que no debía confundir las palabras, que yo la amaba, daría todo por ella. Tu alma y corazón tal vez, me preguntó, yo le sonreí, solamente le sonreí. Sus ojos se cerraron justo cuando los créditos de la película comenzaron a aparecer. Yo pensé en sus preguntas y le respondí al oído, que mi alma, mi corazón, mi vida, me pertenecía, podía disponer de ello como quisiera. Se pegó a mí y me abrazó con fuerza y sonrió. Al mismo tiempo decía, si pudieras pedir un deseo, ¿qué sería? Para mí fue una respuesta fácil, creo que apenas lo pensé. Pasar la eternidad con ella, era lo que yo deseaba. Se acercó a mí, besó mi frente y se quedó dormida. Le despertó con un beso en los labios, seguido de una suave mordida en el cuello. El aire se tornó dulce, su cuerpo rozaba el mío. Su cuerpo y su piel era como terciopelo. Sus caricias hacían estremecer mi cuerpo entero. Respondí con todo y toda la pasión en mí. El pensamiento que me encontraba con el amor de mi vida se cegó. Una noche hermosa e inolvidable. Prometió que estaríamos juntos siempre y que esperara por ella. Me quedé dormido. De menos pensado, abrí mis ojos y estaba tendido sobre la cama. Y estaba a mi lado. No podía moverme. Podía ver y escuchar todo. También podía sentirla enterrar el bisturí en mi pecho. Pero no sentía dolor. No sabía qué era lo que estaba pasando. De pronto me asusté. Intenté moverme, levantarme y correr. Pero no podía. Mi cuerpo me ignoraba. Mi cuerpo me ignoraba súbitamente y lo comprendí. Ella estaba haciendo justamente lo que le dije que hiciera. Estaba a punto de tomar mi corazón, mi vida y tal vez incluso mi alma. Me llené de felicidad al instante. Ahora lo entendía. Ella en verdad me amaba. Y una vez que tuviera mi vida, estaríamos juntos por eternidad. Ella solamente me dijo tres palabras justo antes de meter sus manos en mi pecho y levantar mi corazón. Te amo. Espérame.